Palabras de Alegría y Esperanza Es el domingo 28 del tiempo ordinario del año A, lectura de Mateo 22, 1-14 Y el comentario es del padre Fernando Armelini Un buen domingo para todos La sociedad de Israel en los tiempos bíblicos estaba compuesta de pastores y agricultores Que llevaban una vida bastante dura Eran personas simples que tenían que trabajar en un terreno pedregoso Entre ellas circulaba una historia que decía que cuando Dios creó el mundo Tenía cuatro recipientes de piedras Tres las había usado para Israel y uno para el resto del mundo Las grandes llanuras fértiles estaban en manos de los terratenientes Y para obtener una comida diaria frugal para la familia El agricultor tenía que trabajar durante largas horas bajo un sol abrasador Y con herramientas muy rudimentarias Estos pobres de la tierra también organizaban algunas fiestas Pero los suntuosos banquetes estaban reservados solo para los ricos Los profetas habían denunciado continuamente estas orgías Que permitían a los malos su avaricia y sus injusticias Hubo un momento en la historia de Israel particularmente difícil para los pobres de la tierra Fue cuando, después del exilio, cuando varios grupos de deportados regresaron de Babilonia Eran pobres, desheredados, que no habían logrado posicionarse en Mesopotamia Y cuando llegaron a Israel descubrieron que sus casas, sus campos Habían sido ocupados por otros Por lo que se vieron obligados a ponerse al servicio de los terratenientes Que los explotaban y cometían todo tipo de abusos e injusticias contra ellos No podían cultivar la esperanza de que algo cambiaría Porque aquellos que tenían el poder eran los ricos Y querían que las cosas continuaran como estaban Los ricos festejaban y los pobres trataban de sobrevivir En este momento, estamos en el siglo V antes de Cristo Comienza un movimiento teológico muy importante Lo que llamamos el movimiento apocalíptico Ellos no sabían que eran apocalípticos Nosotros los llamamos así Eran personas del pueblo Pero personas atentas y sensibles a la condición dolorosa de los más pobres Y comenzaron en el nombre del Señor A dar esperanza a estas personas oprimidas Decían, Dios no puede aceptar esta realidad Los hombres no pueden cambiarla Pero Dios mismo intervendrá Para comenzar un mundo completamente nuevo Uno de estos profetas apocalípticos Compuso el poema que se presenta En la liturgia de hoy En la primera lectura Es un poema en el que se describe La nueva era Como una gran fiesta Se presenta con la imagen de un banquete Que el Señor preparará en el monte del templo de Jerusalén Y lo describe en detalle Habrá alimentos grasos Excelentes vinos Alimentos suculentos Vinos refinados La comida por lo tanto No solo será suficiente Sino sobreabundante Habrá vino que no es necesario para la vida Sino que es esencial para que haya una fiesta Y luego No solo los israelitas Participarán en este banquete Todos los pueblos serán invitados Estamos en el siglo V a.C. Y en los siglos siguientes Estos profetas apocalípticos Continuaron Atentando a la gente Y les decían El mundo actual En hebreo Olan azé En el que vivimos Está lleno de miseria Dolor Lágrimas Pero el mundo futuro Olan Abá En hebreo Será una fiesta Peremble Es en este contexto De espera De este banquete Organizado por el Señor Que Jesús Cuenta su parábola Escuchemos Como en comienza Jesús Tomó de nuevo La palabra Y les hablaba En parábolas El reino De los cielos Se parece a un rey Que celebraba La boda De su hijo Envió Envió a sus sirvientes Para llamar A los invitados A la boda Pero ellos No quisieron ir Entonces Envió a otros sirvientes Encargándoles Que dijeran A los invitados Tengo un banquete Preparado Mis mejores animales Ya han sido Degollados Y todo está a punto Vengan a la boda Pero ellos Se desentendieron Uno se fue A su campo El otro A su negocio Otros Agarraron A los sirvientes Los maltrataron Y los mataron La promesa De la fiesta Y del banquete Que mencioné Anteriormente Era conocida De memoria Por todos los israelitas Porque todos Esperaban esta fiesta Y los rabinos También la mencionaron A menudo Decían Este banquete Será organizado Por Dios En el más allá Para aquellos Que se comporten Bien De este lado Jesús viene Y dice Pero ¿Qué es eso De la otra vida? Es en el más acá Que Dios quiere organizar Esta gran fiesta Y la organiza Para la boda De su hijo El rey Representa claramente A Dios Y el esposo Es Jesús Lo dice Desde el comienzo De su evangelio Cuando le objetan Pero Tus discípulos ¿Por qué ayunan? Y él responde Pero ¿Cómo pueden ayunar Cuando tienen con ellos Al esposo? Es el esposo Que ha venido A tomar A la esposa A toda la humanidad Que Dios ama Locamente ¿Cuáles son ¿Cuáles son Las características De este mundo nuevo Que está representado En la Biblia Con la imagen Del banquete? La alegría Será la primera característica Del mundo nuevo Es una fiesta El mundo viejo En estos banquetes Que tenían Había placer Desconcierto Edonismo Grossería No podía haber alegría Porque en un banquete Para unos pocos Mientras haya hambre Miseria Dolor Y muerte No puede haber alegría La segunda característica Del nuevo mundo Es donde reina La gratuidad Todos son comensales Todos están invitados Nadie es el maestro El maestro De la comida necesaria Para este banquete Es decir La vida de los que llegaron Al banquete El patrón El dueño Es Dios Dios ha preparado Un mundo hermoso Para sus hijos Y hijas Y quiere Que todos Tengan La comida necesaria Es decir Todo lo que necesita Para que su vida Sea digna De un hijo De una hija De Dios En el mundo viejo El criterio No era El de la gratuidad Sino El del mercado Los hombres En el mundo viejo Se sienten duermos De lo que otros Necesitan Y poseen Estos bienes Que han logrado Obtener Con su habilidad O a menudo Con su astucia Acumulan Estos bienes Y dicen Que cada uno Se las arregle Y los demás Son amigos Si pueden ayudarme A acumular Cada vez más Esta lógica Del mundo viejo Inventada Por los hombres No es La del creador Y solo Puede Conducir A guerras Desacuerdos Odios Rencores Nunca A la alegría Y la paz Si por otro lado Se renuncia A esta mentira De sentirse dueños Y se acepta La verdad Si por otro lado Se renuncia A esta mentira De sentirse dueños Si se acepta La verdad Es decir Que todo Pertenece a Dios Y lo que somos Somos Administradores De estos bienes Entonces Todo cambia Entra en la lógica De la gratuidad Le damos al hermano Lo que él necesita Porque Dios Ha puesto estos bienes En mis manos Y no Los entrego Porque son buenos Sino porque son suyos Están destinados a ellos Pero yo también Necesito Lo que Dios Ha puesto En sus manos Y Dios Nos ha hecho bien Nos ha obligado A amar No a guardar Lo que tenemos Para nosotros mismos Sino A intercambiar Estos bienes La persona Está hecha Para amar Para tener atención Hacia su hermano Hacia su hermana Tercera característica La convivencia En el nuevo mundo No se come Cada uno Por su cuenta Como los malvados De los que hablé antes Aquellos Que cuando están Satisfechos Basta Suficiente No Ahora hay convivencia Atención al otro En el banquete Del reino de Dios Es donde se dialoga Donde intercambiamos La riqueza Del corazón Donde nos preocupamos Por el otro Por sus dolores Sus alegrías Sus esperanzas Cuarta característica Del mundo nuevo Un mundo De amistad Cualquier discordia Queda excluida Del banquete Del reino De Dios Porque la discordia Siempre surge Cuando no Se acepta La lógica De la gratuidad Y del amor Donde las personas Son bienvenidas Con sus riquezas Y su pobreza La amistad Puede reinar Ahora viene la invitación ¿Aceptas este mundo nuevo O quieres continuar Con los antiguos banquetes? Alguien puede estar interesado En banquetes antiguos Ahora vienen Tres grupos De sirvientes Que son enviados por el dueño Para invitar a participar Para entrar en esta fiesta En este banquete Prestemos atención Porque hoy podría ser difícil Aceptar La nueva lógica Que es la del banquete El primer grupo De sirvientes No sabemos Quien han sido invitados Solo sabemos Que estos sirvientes Representan A los profetas Del antiguo testamento Que fueron enviados A preparar La venida del esposo El primer grupo Al que son enviados Y que responde Que no Podrían ser aquellos A quienes Los profetas Naturalmente Se dirigieron primero Es decir Las autoridades Religiosas Los guías espirituales Del pueblo Los sacerdotes De los escribas Y los fariseos Dijeron que no Preferían El viejo Viejo banquete La religión Que practicaban Y enseñaban Estaba muy bien Para ellos Ese Era su banquete En el que Cargaban Los hombres Los hombros De las personas Con pesas Insoportables Y no se dignaban A mover esos Pesos Ni siquiera Con un dedo Era ese banquete Donde podían Deborrar Las casas De las viudas En el que Rezaban Durante mucho Tiempo Para presumir Y hacerse creíbles A los ojos De la gente Estas son Las palabras De Jesús La religión De ellos Tranquilizaba Las conciencias Hacían que las personas Se sintieran Bien con Dios Pero no reinaba La relación Auténtica Con el Señor Dijeron Que no Porque querían Continuar Con el viejo Banquete No dieron La bienvenida A la nueva Fiesta Al mundo Nuevo Prestemos Atención Porque Podríamos Encontrarnos En la situación De rechazar La propuesta De la nueva Realidad Si tal vez Estamos atados A una religiosidad Hecha De observancia De premios De castigos De méritos Esta fue la De los fariseos No prefiramos El viejo Banquete Porque se nos Ofrece La alegría De una realidad Espiritual Completamente Nueva La de la Gratuidad Del amor De Dios Segundo grupo Que se envía Estos sirvientes Dicen El banquete Está preparado Los bueyes Los animales Engordados Fueron inmolados Todo está listo Vengan A la boda Estos se niegan Porque están Interesados En su campo En sus negocios Alguien toma A los sirvientes Y los maltrata Los insulta Y hasta alguien Es asesinado ¿Quiénes son ellos? El segundo grupo Que dice que no Son aquellos Que recurran A las realidades Materiales Estas son Sus banquetes Sus intereses Sus negocios Las inversiones De progreso Que tienen Los que tienen Casa Villas Grandes propiedades Terrenos Tienen su banquete Saben Cómo saciar Su hambre En este banquete La norma Es Que cada uno Se las arregle Quien está bien Muy bien Para él Y los demás Que traten Resolver sus problemas Como puedan Cuanto más Recurre el hombre A los banquetes Materiales Menos estará dispuesto A aceptar La invitación A la fiesta El hombre rico Sin embargo Se engaña A sí mismo De que puede Llenar Con la riqueza Con los placeres La necesidad De alegría infinita Para la cual Cada persona Está creada Por lo tanto Hay quienes No están interesados En la invitación Siguen intereses Interesados En sus propios asuntos Y también se sienten Molestos Por estos mensajeros Que quieren cambiar el mundo Cambiar el mundo Donde a ellos Les va muy bien Estos poseedores Del poder En cierto punto También pueden Deshacerse De aquellos Que los molestan Los profetas Que recuerdan La injusticia La mentira De este mundo Construida Sobre el egoísmo Y no Sobre La verdad Ante esta Negativa Escuchemos Lo que hace El rey El rey Se indignó Y enviando Sus tropas Acabó Con aquellos Asesinos E incindió Su ciudad Después dijo A los sirvientes El banquete Nupcial está preparado Pero los invitados No se lo merecían Vayan a los cruces De caminos Y a cuantos Encuentren Invítenlos A la boda Salieron Los sirvientes A los caminos Y reunieron A cuantos Encontraron Malos Y buenos El salón Se llenó De convidados Antes de pasar Al tercer Despacho De los sirvientes Debemos aclarar El extraño Interludio De la ciudad Enchamas Ciertamente Fue un versículo Introducido Por el evangelista Mateo En la parábola Contada por Jesús Un versículo Que Interrumpe La historia Si lo eliminamos Entonces La parábola Se desarrolla Sin problemas De hecho Es difícil Imaginar un banquete Que comience Luego en cierto punto Se interrumpe Para hacer una guerra Y luego el banquete Vuelve A estar en silencio No Ese versículo Fue insertado Por el evangelista Mateo Pero ¿Por qué? Cuando se escribe Este evangelio La ciudad de Jerusalén Ya ha sido destruida El evangelista Interpreta Este evento Como un castigo De Dios Tratemos de comprender Que se entiende Por este lenguaje Arcaico Porque es una Interpretación Que impacta Nuestra sensibilidad Sabemos muy bien Que Dios No castiga Dios No es responsable De estos desastres Quienes Los causan Es nuestra insensatez Ya en el antiguo Testamento Este lenguaje Arcaico Se usaba Para decir Que era un castigo De Dios Lo que en realidad Era la consecuencia De los errores Cometidos por la gente Que no querían seguir Lo que el Señor Le indicaba Hacían lo que querían Y las consecuencias Fueron siempre Dramáticas ¿Qué nos quiere decir El evangelista Mateo? Significa Que el pueblo De Israel Guiado Por estos guías Espirituales Que no han Podido Captar El mensaje De los profetas Que habían preparado La venida Del esposo Y este nuevo Banquete Esta nueva Sociedad Nueva Lo han rechazado Y la consecuencia Ha sido que Recurriendo A la violencia Sin aceptar La nueva lógica Produjeron Y causaron Este Desastre Por lo tanto No sería Fidelidad Al texto Sagrado Y sería Un fundamentalismo Tonto Repetir hoy Literalmente Estas expresiones Que ya no Pertenecen A nuestro Lenguaje Y que Distorsionan El significado Que debemos Dar A este Versículo Por lo tanto Tendremos Que reformular Esta imagen Para que sea Comprensible Para el Hombre de hoy Podríamos traducirla Quizás En estos Términos El que Rechaza Las invitaciones Urgentes Del Señor A participar En el Banquete Del Reino De Dios Se hace Responsable De un Mundo Donde Inevitablemente Habrá Abusos Violencia Guerras Y Destrucción Llegamos Ahora al Tercer Envío De los Sirvientes Estos Sirvientes No son Enviados A las Casas De los Ricos A quienes Poseen Bienes A quienes Están Interesados En sus Asuntos Y Ni Siquiera Las Personas Piadosas Devota Los Sacerdotes Los Rabinos Porque Todos Ellos Ya han Dicho Que No Están Bien Con El Viejo Mundo Estos Servidores Son Enviados El Texto Dice Literalmente A los Cruces De Caminos Donde Convergen Los Caminos Donde Se Encuentran En Los Mercados En Las Plazas Es Donde Se Reúne La Gente Común La Tercera Convocatoria Está Dirigida A Los Marginados Sociales Y Religiosos A Los Recaudadores De Los Impuestos Prostitutas A Todos Aquellos Que Llevan A Cabo Actividades Comerciales Despreciadas Y No Se Hacen Excepciones Esta Es Otra Característica De Este Banquete Y De Este Mundo Nuevo No Hay Prioridades Nadie Es Superior A Los Demás Todos Son Hijos E Hijas Del Mismo Padre Sin Castas Sin Quien Sea Superior Quien Sea Inferior No Todo Está En El Mundo Viejo En Los Banquetes De La Sociedad De La Época Los Asientos Se Establecían Rigurosamente Las Personas Respetables Las De Alto Rango Se Sentaban Al Al Lado Del Propietario Luego Gradualmente Los Menos Importantes Hasta Los Últimos Esta Concepción También Se había Proyectado En Las Relaciones Con Dios También Había Varias Gradaciones De Los Santos Y De Hecho Vemos En El Templo De Jerusalén Como Se Estableció La Cercanía Con El Señor El Gran Soberano Dios Habitaba En El Santo De Los Santos En El De Vir Luego De Él Junto A Él El Más Cercano Era El Sumo Sacerdote Que Una Vez Al Año Podía Ingresar En El Santo De Los Santos El Día Del Kipur Después De Él Venían Los Sacerdotes Que Podían Ingresar Al Santuario Y Más Allá Los Israelitas Varones Luego Más Lejos Las Mujeres Y Finalmente Aún Más Lejos Llegaban Los Paganos Los Gentiles Todo Este Orden Social Y Religioso La Parábola Lo Arroja Fuera Los Que Aceptan Este Banquete Deben Terminar Con Su Superioridad Todos Son Igualmente Hijos E Hijas De Dios Todos Tienen La Misma Dignidad El Tercer Grupo Que Se Envía ¿Quiénes Son? Hemos Visto Que Los Primeros Grupos Fueron Los Profetas Del Antiguo Testamento Hasta El Bautista El Tercer Grupo Son Los Apóstoles Y Somos Nosotros ¿Quiénes Son Estos Enviados? Son Los Ángeles Al Servicio Del Plan De Dios Es decir Son Aquellos Que Se Han Dado Cuenta Que Es Una Alegría Dar La Bienvenida Al Mundo Nuevo Son Personas Que Han Entrado En Este Salón De Banquetes Con 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 Y Desde Que Se Han Dado Cuenta De Que Esta Es La Alegría Este Es El Mundo Digno De La Gente Humana También Invitan A Otras Personas Porque Quieren Que Sean Felices Como Lo Son Ellos Por Lo Tanto Esta Necesidad Surge De La Alegría Que Uno Siente Al Haber Aceptado El Reino De Dios ¿Con Quien Están Tratando Estos Ángeles? La Parábola Lo Dice Buenos Y Malos Con Gente Descarriada Esta Invitación Deben Hacerla Sin Distinción Incluso Dando Prioridad A Los Más Infelices Aquellos Que No Tienen Ningún Mérito Esta 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 Una Manera De Decir Que El Mundo Nuevo Es Completamente Gratis Así Que Tratemos De Reflexionar ¿Cuáles Serán Las Personas La Gente Que Se Encontrarán Con Estos Ángeles Primero Deben Considerar Que Encontrarán Personas Indecisas Que No Quieren Ingresar Al Banquete Porque No Están Completamente Convencidos Ya Ya Tienen Sus Banquetes Sus Alegrías Que Son Las Del Mundo Viejo Y Tratarán De Posponer La Elección Si Entraré Pero No De Inmediato Mientras Tanto Continuaré Con Mi Vida Y Cuando Me Retire Me Interesaré Por Estas Cosas Tengamos En Cuenta Que Quien Quiere Ser Un Ángel Debe Tener Paciencia Incluso Si No Puede Hacer Entender De Inmediato Que Se Siente Alegría Al Entrar En Salón Del Banquete Ciertamente Encontrarán Personas Que Ya Han Entrado Y Que Se Encuentran Mal Ahí Adentro Porque Han Escuchado Decir Que El Patrón Manda Al Infierno A Los Que Permanecen Fuera Pero Adentro Se Encuentran Un Poco A La Fuerza Y Cultivan Una Envidia Apenas Oculta Para Los Que Permanecen Afuera Y Tal Vez Ellos Piensan Yo También Podría Quedarme Afuera Y Luego Entrar Quizás Más Tarde Tengamos En Cuenta Que También Hay Personas Que No Han Entendido Que La Alegría Está Ahí Adentro Pero También Se Encontrarán Con Aquellos Que Han Entendido Que El Reino De Dios Es Una Fiesta Y Entrarán Decididos A No Perder Ningún Momento De Alegría Porque Cada Momento Que Se Pierde Es Una Alegría Que Se Ha Perdido No Se Puede Recuperar Estos Ángeles Tienen En Cuenta Que Incluso Aquellos Que Ingresan Al Reino De Dios No Son Inmediatamente Perfectos Nunca Aceptarán De Inmediato Y Por Completo La Lógica Del Banquete Traerán Consigo Sus Propias Miserias Debilidades Morales Enfermedades A Menudo Serán Motivados Por Anhelos Egoístas Serán Tentados De Tomar Posesión De La Comida Que Corresponde A Los Hermanos En El Pueblo De Dios Esperamos Encontrar Personas Así Un Poco Buenas Un Poco Malas Porque En El Reino De Dios Siempre Habrá Trigo Y Malezas El Banquete De Bodas Termina Con La Sala Llena De Gente Recostada Significa Gente Libre La Conclusión Es Conmovedora Porque La Sala Está Llena No Falta Nadie Todos Los Hijos Están Reunidos Y Si Los Ángeles Han Cumplido Bien Su Misión Las Personas Solo Pueden Sentirse Atraídas Por La Propuesta Del Mundo Y Las Nuevas Relaciones Que Han Establecido Estos Ángeles Estos Ángeles Por Supuesto Deben Tener Cuidado De No Presentar Castigos Infierno Para Aquellos Que No Vienen Porque De Esta Manera Solo Hacen Que La Gente Huya Y El Telón Podría Cerrarse En Esta Escena Conmovedora En Cambio La Parábola Continúa Con Un Episodio Que Parece Arruinarlo Todo ¿Por Que Fue Introducido Por El Evangelista Porque Quiere Responder A Una Pregunta Y Es Esta ¿Será Suficiente Con Decir Que Si A La Invitación Habiera Entrado Físicamente En El Salón De Los Banquetes Con El Bautismo ¿O Será Necesario Adoptar Un Comportamiento Diferente Al Que Uno Actuaba Cuando Que Uno Tenía Cuando No Asistía A Los Banquetes Del Mundo Viejo ¿Será Necesario Aceptar Una Nueva Lógica La Del Amor Gratuito ¿O Se Podrá Continuar Con El Egoísmo De Antes Escuchemos La Respuesta Que Se Da A Esta Pregunta A Través De Una Segunda Parábola Cuando El Rey Entró En La Sala De Los Invitados Observó A Uno Que No Llevaba Traje Apropiado Le Dijo Amigo ¿Cómo Has Entrado Sin Traje Apropiado? El Esmudeció Entonces El Rey Mandó A Los Guardias Átenlo De Pies Y Manos Y Échenlo Fuera A Las Tinieblas Allí Será El Llanto Y El Crujir De Dientes Porque Son Muchos Los Invitados Pero Pocos Los Elegidos El Compartamiento Del Rey Aquí Realmente Nos Deja Atónitos Ya No Lo Reconocemos Fue Generoso Con Los Más Afortunados Luego Por Una Falta De Nada Sus Nervios Saltan Y Se Vuelve Duro Incluso Cruel Está Claro De Inmediato Que Esta Parte Del Pasaje Evangélico De Hoy No Es La Continuación De La Parábola Anterior No Está De Acuerdo Con Lo Que Se Ha Dicho Porque No Habría Que Extrañarse La Gente Fue Recogida En La Calle En Los Campos En Las Plazas En El Mercado ¿Cómo Pretender Que Se Vistan Para Una Fiesta La Explicación Sin Pasaje Del Evangelio Es Otra Parábola Que Tiene Su Propio Mensaje Por Lo Tanto Debe Aislarse De La Anterior E Interpretarla Sin Hacer Referencia A La Parábola Que Acabamos De Comentar ¿Cuál Es El Tema Que El Evangelista Quiere Destacar Él Es Un Pastor De Almas Sabe Que Muchas Personas Han Entrado En El Salón De Banquetes Han Sido Bautizadas Pero Al Ser Un Pastor De Almas Se Da Cuenta De Que Incluso Aquellos Que Ingresaron Todavía Están Vinculados A La Lógica Del Mundo Viejo Por Lo Tanto La Posibilidad De Ingresar Al Salón De Banquetes Solo Con La Lengua Y Con Estos Dice El Evangelista En Esta Parábola Corren El Riesgo De Un Fracaso De La Vida Como Alguien Que No Ha Entrado Correctamente Si Ingresas Materialmente A La Nueva Comunidad Pero No Te Adhieres A Esta Propuesta De Un Mundo Nuevo Que Te Hace Cristo En Esta Parábola Del Banquete Eres Idéntico A Los Que Permanecen Fuera Aquí está la imagen Del hábito La nueva vida Del cristiano Que a menudo Se compara en el Nuevo Testamento Con el nuevo hábito Nuevo vestido Con frecuencia se dice en las cartas de Pablo Revístanse de Cristo Y sabemos que en el bautismo Recibieron Precisamente Esta imagen De un vestido Nuevo Y blanco Que es el símbolo De la luz Revestirse De Cristo Significa Aquellos Que encuentran Que se encuentran Contigo Notan Que tu vida Ya no es La de un pagano Y dicen No Este es uno Que pertenece Al mundo nuevo Se parece Al maestro Jesús De Nazaret El vestido Debe cambiarse Por completo No se puede seguir Con los harapos De la vida antigua Los adulterios La desodermestidad La violencia El libertinaje Moral No Y no se puede poner Una pieza El vestido Debe cambiarse Radicalmente ¿Qué hace el rey? Ahora comienzan Las imágenes dramáticas Dice Átenlo de pies y manos Y échenlo fuera Las tinieblas Allí será el llanto Y el crujir de dientes Encontramos estas imágenes Solo en el evangelista Mateo Porque él Está hablando A los hebreos A los judíos En la comunidad de Antioquía Ellos son la mayoría Y sus predicadores Siempre han usado Este lenguaje Que son las imágenes De la época Vinculadas a la cultura De la gente De Israel Este hecho Debe tenerse en cuenta Para no hacernos Una imagen Absurda De Dios Incluso blasfema Un Dios sin corazón Sin piedad No Son imágenes Y solo Y solo tenemos Que descifrar El mensaje Que se expresa Con esas imágenes Allí Y que transmitimos hoy En un idioma Nuestro ¿Qué quiere decir el evangelista Con esta parábola? Él dice Ten cuidado Si ingresas como bautizado Pero no te cambias de ropa Aún perteneces al mundo viejo ¿Cuál es la situación En el mundo viejo? Él dice Será arrojado en la oscuridad Allí será el llanto Y el crujir de dientes Sí Si tú no cambias de ropa Todavía vives en el mundo viejo Y allí la vida Es infernal Es inhumana Hay llanto Y rechinar De dientes Pero si eliges La ley Del mercado competitivo No de la gratuidad También puedes Vencer Una o dos veces Pero también puedes Terminar perdiendo todo Y siendo destruido Porque fuera de la lógica Del don No puede haber Cielo en la tierra Sino infierno No se vive en la alegría Del banquete de bodas Sino en el llanto Y en el chillido De un no sentido De la vida La conclusión del pasaje Es un dicho del Señor Que se ha agregado aquí Ha sido pronunciado por Jesús En otro contexto Y el angelista Lo coloca aquí Muchos son llamados Pocos los elegidos Se ve que No se adapta a lo anterior Porque todos fueron elegidos allí Es solo uno El que ha sido expulsado ¿Qué quiere decir Jesús Con este dicho? Muchos son llamados Pocos los elegidos Él está diciendo Lo que sucede Todos están invitados Al banquete Pero ¿Cuántos son realmente Los que acogen plenamente La alegría del mundo nuevo? Él dice Pocos Para sacudir un poco Nuestra conciencia Y hacernos revisar Nuestra vida Para verificar Si realmente Estamos dentro O si todavía tenemos Un pie fuera Del salón Del banquete Les deseo a todos Un buen domingo Y una buena semana Pocos los elegidos These Jordanes Perseizo Gracias.